Si de repente por ahí te suena este nombre, si Cable Selva, fue una de las primeras empresas que comenzó su servicio a domicilio de brindar televisión a través del cable. En el año de 1993 comenzó brindar este servicio en la ciudad de Tocache, con canales únicamente nacionales y un canal local con VHS. ¡Uf! Recuerdo de aquellos tiempos. Claro, por lógica, la gente tenía mucha desconfianza, pues no podían creer que por un cable lleguen los canales. Y fue un muro difícil de convencer, pero al final se convencieron. En el año de 1998 se adquirió Radio Concierto, el cual funcionó en el local de la Avenida Aviación, frente al Grifo El Sol, varios meses, hasta construir el local del Girón Tocache. El primer programa local fue el profesor Sinti, el cual fue objeto de burlas. Iniciado por las competencias, vas a hacer el ridículo, como un programa de radio va a salir en TV, entre otros comentarios fuera de lugar. Y hoy vemos, casi el 90% de radios se transmite también a través del cable y circuito cerrado en toda la provincia. Y luego, el siguiente programa que se aventuró salir al aire a través de la televisión fue del profesor Abel González. Abel González 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video